Colombia Bueno, muy buenos días Qué gusto Venidas Bueno, muy buenos días para todos No les voy a quitar mucho tiempo porque el sol está inclemento Doctor Rairo Olparra, gerente general de la campaña Mi saludo a todos los chocuanos, a los quitoseños Distinguidos representantes a la Cámara Astrid Sánchez, José Bernardo Flores A toda la dirigencia política del partido de la U Víctor Hugo Moreno, Rubi Perea, Patrocinio Sánchez A los distinguidos diputados Alisson Mosquera, Gonzalo Copete Afraño Alin A la dirigencia política de Cambio Radical Belsey Mejarano, Wilson Largacha Eduardo Torres Jorge Tadeo Lozano A la dirigencia política del partido conservador Ramiro Cañadas, Wilber López A los dirigentes liberales que también nos acompañan Efraín Palacio, César García, Marco Sánchez, Eber Córdoba A varios movimientos de dirigentes sociales Hoy aquí presentes Mario Díaz del movimiento social La Minga Martín Sánchez del movimiento social Vamos Movimiento Banano, Movimiento Renacer Distinguidos concejales, líderes todos Mario Benítez Qué gusto venir una vez más a tierras chocuanas A lo largo de los últimos años He venido decenas de veces Lo hice como ministro del interior Luego como ministro de la vivienda Y también como vicepresidente de Colombia Pusimos en marcha Cuando nadie lo creía Los más ambiciosos planes En materia de vivienda Mucho sufrimos para terminarlos Pero ya hoy Son una realidad 1.500 viviendas en Quilgó 300 en Tadó 100 en Izmina Y en la fase 2 212 municipios más Del departamento Van a gozar de este beneficio Yo recuerdo Las primeras veces Que vine a promover el proyecto Pocas personas me lo creían Eran tantas Las frustraciones Las desilusiones Tantas Las personas que habían perdido Sus ahorros Proyectos fallidos Proyectos que arrancaban Y nunca terminaban Que satisfacción Ver concluido Esta iniciativa Y vendrán muchas más Porque como presidente de Colombia Me propongo Superar en un ciento por ciento El déficit habitacional De todos los colombianos De las familias De las familias más vulnerables Mi sello Es el cumplimiento Y luego Detrás de las viviendas Llegaron muchas otras iniciativas Llegó el megacolegio De Ciudadela De Ciudadela Mía Que ya se está construyendo 12 mil millones de pesos Va en un 11% de ejecución Yo aspiro a inaugurar Este extraordinario colegio Regresando aquí Como presidente de Colombia Como presidente de Colombia También Desde el ministerio Promovimos decenas De proyectos En materia de agua potable La inversión llegó A 280 mil millones 58 de ellos En Lloró En Jurado En Vallazolano En Bajobabdó Y unas obras Que se adelantaron en Quibdó Que nos falta terminar Pero para eso también Quiero ser el próximo Presidente de Colombia Aterrizamos hoy en el aeropuerto Quien lo creyera Que aeropuerto espectacular Vendré a inaugurarlo Como presidente de Colombia Esa iniciativa Lo crean o no La promoví yo Siendo vicepresidente Que lujo de aeropuerto El que va a tener La ciudad de Quibdó Y en el aeropuerto Biblioteca Hotel Auditorio Centro Comercial Mucho Va a beneficiar A todos los habitantes Del municipio Y también Invertimos En los aeropuertos De Nukí De Capurganá De Bahía Solano De manera Que al Chocó Le ha ido bien Con Vargas Lleras Y le va a ir Bastante mejor En los próximos cuatro años En efecto Uno de mis compromisos Es avanzar En la terminación De las vías De Bahía Solano Al Valle La que comunica A Quibdó A Quibdó Con La Virginia Aún Esas dos carreteras Les falta Mucho dinero Por ejecutar Pero yo Las incorporé Como prioridad Número uno En el programa De gobierno Y escúchenme bien Una iniciativa Extraordinaria Una iniciativa Extraordinaria La quiero hoy Socializar Les doy mi palabra Que será Una autopista Que redimirá A todo el Pacífico Colombiano Antes de irme Del gobierno He contratado Estudios y diseños Para la carretera Que arrancará El catago Llegará A Nobita Y perimetralmente Bordiará Toda la costa Pacífica Hasta el río Mataje Frontera Con el Ecuador Conectará A todos Los municipios Del pacífico Colombiano De la costa Nariñese La costa Caucana La costa Vallecaucana La costa Chocuana Será Da la comunicación Y la redención De todo El pacífico Colombiano Mejor Margar ¿Cómo les parece? Y no estoy Hablando Carreta Porque los estudios Ya fueron Entregados También Cuando me fue Dao Invertí Recursos Para la navegabilidad Del río Iguamandó Y aquí Vinimos A cofinanciar Este malecón Que será El atractivo Turístico Más Especial De la ciudad De Quibdó ¿Qué potencial Tiene el Chocó En materia De turismo? Yo les confieso Conozco Muy bien El territorio Nacional La zona Más bella De Colombia Es la zona De Nukí De Bahía Solano Es la más bella Entre todas Las riquezas Que tiene Este país Pero no olvidemos Que el próximo Presidente De Colombia También Tiene un desafío En materia De seguridad ¿Cómo se ha venido Incrementando La inseguridad En Quibdó? Vamos a hacerle frente Con toda Determinación No podemos Seguir tolerando El hurto De celulares El hurto Callejero Y domiciliario La microextorsión Y el microtráfico Que está capturando A la juventud Chocuana Y a la juventud De Quibdó Más pie de fuerza Más estaciones De policía Más redes De apoyo Y sobre todo Que los delincuentes No regresen A las pocas horas A las calles Cero tolerancia Con la de incidencia Es mi compromiso Con el Chocó Pero oiganme bien Al Chocó Con una adecuada Infraestructura Redes Y carreteras El programa De turismo Que nos proponemos Traer Plena cobertura En materia De servicios Cuyos recursos Ya están garantizados En el plan Pacífico Al Chocó No lo detiene Nadie Pero El país No puede Seguir Dándole la espalda Al Chocó Vargas Lleras Es de todos Los candidatos El que más Inversiones Ha traído Cuando nadie Lo creía Llegamos con los Programas de vivienda De agua potable El aeropuerto Iguamandó Las dos carreteras Cuando me fue Dable También Exaltar a Distinguidos Chocuanos Luis Gilberto Murillo Al Ministerio De Ambiente La exalcaldesa De Quidó Al Viceministerio De Cultura Lo hice Y vamos a Brindarle Muchas más Oportunidades Para que Distinguidos Chocuanos Ocupen Posiciones De comando En el alto Gobierno Nacional Que se instalará El 7 de agosto ¿Quién De todos Los candidatos Puede venir Aquí Y decirles Que ha hecho Algo Por este Departamento Yo al Chocó Lo tengo En el corazón Y si me dan La oportunidad De ser el próximo Presidente Tenemos Grandes Planes Para que El Chocó Supere Su situación De pobreza Extrema Mejore Su calidad De vida Se abran Nuevas Oportunidades Laborales Con eso Cuenten Ustedes Pero en estas Dos semanas Necesito El respaldo De todos Escúchenme Bien Necesito A la gente De la U Muy activa Necesito A la gente De Calio Radical Necesito A todo El liberalismo Chocuano Acompañando Mi candidatura Necesito A los sectores Conservadores Vamos A darles Una pela En el Chocó Para que Aprendan A respetar Al pueblo Chocuano ¿Quién De los Cañac Se ha ido A todo He estado Tres veces ¿Cuál De los Candidatos Ha ido Al Bajo Baudó Hace Dos Semanas Lancé Mi Política Para la Población Afrocolombiana Cuando Fui Ministro Del Interior No tuvimos Un sí Y un no Con la Alta Consultiva Vamos A Vamos A avanzar Para que La consulta Previa Tenga Efectos Vinculantes Para que Los compromisos Que en ellas Se hacen Puedan Tener Seguimiento Vamos A titularizar Los territorios Colectivos De la Población Afrocolombiana Vamos A respetar Sus valores Ancestrales Todo eso Lo encontrarán En el documento Que lancé En Uribia Para las Comunidades Afros Y los Pueblos Indígenas Raizales Y palanqueros De Colombia De manera Que mucho Entusiasmo Les dije Que no les iba A tomar Mucho Tiempo Nos Quedan Dos semanas Menos De dos semanas Y yo Me voy Seguro Que en el Chocó En Quintó En todos Los municipios Del departamento Los chocuanos Colombianos Agradecidos Me van A reconocer El esfuerzo Que hice A lo largo De estos años Y me van A confiar En el futuro Del departamento Mil gracias A todos Mejor Parquechera Presidente